Vale, una cosa... Este juego tiene varias complicaciones Tienes que gestionar la base los recursos, las investigaciones y demás mierda Así que lo voy a poner en fácil, me da igual El tutorial no debería jugarlo Porque el tutorial te enseña las cosas mal O sea, te obliga a hacer las cosas mal Pero como estoy en directo hay que ver cómo empieza todo y las escenas del tutorial y demás Que si no ya empiezas directamente en la acción y te pierdes la parte del inicio Pero... De verdad que no merece la pena hacer el tutorial Esto lo sé porque yo he jugado un poco a este juego No me lo he llegado a pasar Porque es muy difícil gestionar las cosas Por eso lo pongo en fácil No me lo he llegado a pasar Pero sí que he jugado Y entonces me sé esto de que el tutorial no hay que jugarlo Aunque lo voy a hacer Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Hay dos posibilidades Estamos solos en el universo O no lo estamos Ambas son igual de atacadoras Arthur C. Clerk Se oye abajo el juego Es que ahora tengo miedo de tocar algo y saltarme la cena, ¿sabes? Pero creo que se oye abajo Si no juegas el tutorial todo esto no lo ves ¡Gracias! 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 Voy a intentar Voy a intentar de verdad Que sobrevivan todos mis soldados Que no muera nadie Pero es complicado Si se oye abajo Tu que ¿Qué le ha pasado a la voz? La voy a necesitar Esa era la última transmisión Páseme ahora con Voodoo 3-1 Van a desplegarse en Alemania A las 19 horas hora local Han caído a la tierra varios objetos no identificados Tras descartar la posibilidad de un satélite Cairo Ahora creemos que estos objetos Son de naturaleza extraterrestre Poco después del impacto Las autoridades alemanas recibieron noticias De histeria colectiva y alteraciones climáticas Alrededor de una de las zonas de impacto La situación se enturbió A las 21 horas El helicóptero de un equipo de reconocimiento militar Se estrelló en la zona Después de informar De que estaba recibiendo disparos Como saben Alemania es miembro del consejo Y ahora nos ha pedido ayuda Nuestra misión consiste en evaluar La situación desde tierra Determinar el estado actual Del equipo de reconocimiento alemán E investigar los objetos extraterrestres Corto Ok Naves desconocidas Reclasificadas como inteligentes Posible vida extraterrestre Sucesos inexplicados en el lugar del impacto Alemán desaparecido en combate Evaluar la situación en el lugar del impacto Localizar al equipo de reconocimiento alemán Investigar objetos extraterrestres Iniciar misión Momento Voy a mirar Ahora no puedo Tengo que entrar en opciones Para subir el audio ¿Qué? Es que no quiero hablar Porque se hizo allá abajo Y encima estoy ya hablando Ya Espérate un momento Opciones Sonido Volumen de la voz Lo voy a poner a tope Volumen global Lo voy a poner a tope La música la vamos a bajar Los efectos los bajamos también Vale Vamos a probar así A ver Me ha pedido Usar ratón para sancionar La posición que son todas Para mover al soldado Me ha pedido que mueva este soldado Hasta aquí Ok Un soldado puede moverse Hasta dos veces Estas dos cofas Por turno El número de movimientos Casantes indica la bandera De unidad del soldado Bien Bien Ahora avance al vehículo cercano Delta 2 Su turno Vaya los escombros Poder ver todas las posibilidades de movimientos Si mantienes Si usas el mismo modo de movimiento Salado del mismo Ah se ilumina Pero Es estúpido O sea Si lo veo igualmente Con la línea esta azul Para que quiero Yo Ponerlo cuadriculada Si de todas formas La línea azul También También me marca lo mismo Que si Que tengo que ir aquí Lo sé Estoy con mis cofas Esa cosa no va a ofrecerle mucha cobertura Pero es mejor que nada Hay una cobertura completa más adelante Avance a esa posición Vale El icono del escudo Indica El tipo de cobertura que tienes Esta es poca cobertura Pero esta Da cobertura completa Delta 3 Muévase hasta ese vehículo de enfrente Central Tengo movimiento 30 metros al norte de mi posición Vehículo policial Recibido Avance al siguiente vehículo Para tener mejor posición El tutorial te dice Paso por paso Lo que tienes que hacer Vaya a mirarlo Está lejos de su posición Y no hay coberturas Entre un lugar y otro Así que será mejor Que avance rápido Solo haz lo que te dicen Y ya está Después se complica mucho La cofa ¿Qué coño? ¿Qué ve Delta 4? Informe Parece alguien Del equipo de reconocimiento Señor Parece algo ¿Es su hombre Delta 4? Negativo señor Es otra persona Doctora Valen ¿Qué dice? Está diciendo Ayúdenme Esa transmisión de radio Llega de algún lugar Al norte de la posición Actual del pelotón Por la intensidad de la señal Probablemente Este dentro de una estructura Gracias doctora Delta Avancen e infíltrense En ese edificio Y recuerden Manténganse a cubierto Vale Esto Si te mueves Solo un turno Puedes moverte Y hacer una acción Pero si te mueves Dos turnos Ya no puedes hacer Ninguna acción Solo moverte Y ya consumes tu turno Una acción Es hasta la línea azul Las dos acciones Serían hasta la línea amarilla Jefe central Aquí hay mucha sangre Recibido Descubra De dónde viene Jefe central Creo que acabo De encontrar A otro miembro Del equipo de reconocimiento O lo que queda de él Pero no tiene sentido Parece que lleva muerto Una semana Pero la causa de la muerte Es aún más desconcertante Parece que lo ha destripado Algo que salió Desde su interior Señor Contacto visual del objeto Permiso para aproximarme Es la única cobertura Que tiene hasta ese edificio Y aún no sabemos Lo que hay ahí fuera Permiso concedido Pues venga Hábleme soldado ¿Qué es? No tengo ni idea De lo que es Pero puedo confirmar Que no es un satélite Entendido De acuerdo Pelotón Delta Ya están casi en el edificio Continúen Vale soldados Ahora hay que entrar Delta 1 Tiene una ventana delante Echemos un vistazo En posición Parece despejado Recibido Entre y póngase a cubierto Ok Delta 2 Esa puerta nos estorba Derríbela Queda claro Si vas corriendo Abre la puerta Una patada O puedes venir aquí Al lado de la puerta Y abrirla con sigilo Pero claro Ya pierdes dos turnos Jefe central Vemos al objetivo Está armado Recibido Delta 3 Bien Pónganse todos En posición alrededor Pero no se aproximen A él Doctora Intente comunicarse con él Dígale Que tire el arma Lo intentaré Me estoy enterrando de todo Parece estar conmocionado No me gusta Como pinta esto No me gusta Pero yo sí Delta 3 Acérquese y desármelo Con cuidado No me parece La mejor de las ideas Ok ¿Qué mierda está pasando? ¿Quién ha disparado? ¡Disparte! 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 ¡Ouch! ¡Jefe central! ¡Nos disparan múltiples enemigos! ¡Contenido! ¡Este tío no me deja moverme! ¡Me está acribillando! ¡Joder! Delta 2 A usted también le flanquean Busque mejor cobertura Aquí De acuerdo Delta 2 A las armas Prepárese para disparar Vale Puedo disparar Puedo ponerme en guardia Usar una granada O cubrirme Disparar 84% de acierto 60% de crítico Buen tiro Delta 4 Tiene permiso para moverse Salga de ahí Y póngase a cubierto Vamos a ver la cámara El WADS Me ha dicho que lo ponga a cubierto Aquí Ahora lance la granada Al enemigo que tiene delante Ok Lo estoy intentando Pero juego ¿Por qué no me deja lanzarla? Ahora No me dejaba No Maldita sea Solo queda usted Delta 2 Hemos de cambiar las tornas Busque una posición Desde la que flanquear Al enemigo Con Q y con E Puedo girar la cámara Eso es Tiene buena línea de tiro Desde esa posición Dispare Por cierto Las armas Se van vaciando la munición Y tienes que recargarla Pierdes un turno Al cargarla Pero claro Ahora no es necesario Simplemente Pero conviene tener en cuenta La munición Creo que eso es todo Se ha acabado Entendido Delta 2 Recojan los cuerpos Y regresen al Sky Ranger Para la extracción inmediata Que mal Pero yo he quedado el bicho Vale Puedo elegir Donde está mi base principal En Norteamérica Todas las naves Y armas de naves Cuestan el 50% menos Al comprarlas Y construirlas Y mantenerlas Ok En Europa Los laboratorios Y los talleres Cuestan el 50% menos Al construir Y mantenerlos Voy a elegir Europa Vale Y es curioso Porque Si no juegas el tutorial Te permite elegir también Asia, Sudamérica Y África Pero si juegas el tutorial Solo te deja elegir Estatus Por algún motivo Que no comprendo Pero bueno Voy a elegir Europa Afirmativo Volvemos a casa ¿Qué son? Sean lo que sean Casi acaban Con un pelotón De nuestros mejores soldados Si me permiten Doctores El comandante Espera en control De misión Su tecnología Es muy superior A la nuestra Suele pasar Entonces este trabajo Es idóneo Para nosotros Doctor Bienvenido A la base XCOM Señor Soy el jefe Central Pratfor Mi función En este proyecto Es doble Proporcionar Apoyo táctico A nuestras operaciones De campo Y mantener Informados Sobre la situación Actual Mis esfuerzos Deberían permitirle A usted Centrarse En los problemas Actuales Más importantes Y hablando Del tema Tenemos un soldado Pendiente De un ascenso En el cuartel Le dirigiré A él Ok Comandante al cuartel Comandante al cuartel Comandante El soldado Le espera En el arsenal Que está situado En el cuartel Ver soldado Ver soldado Supongo Ricardo Márquez Solo un recluta Del pelotón delta Volvió con vida De nuestra última misión Comandante Y yo diría Que se merece Un ascenso El icono de ascenso Que está junto A habilidades Te indica Que el soldado Puede optar A un ascenso Seleccione habilidades Para ascenderlo Como sabrá Comandante Cada soldado Es diferente Este soldado En concreto Ha demostrado aptitud Para las armas pesadas Conforme vaya Obteniendo experiencia Adicional en el combate Deberíamos continuar Su entrenamiento Por estas líneas Disparar cohete Dispara un cohete Con un lanzador Equipado Esta habilidad No se puede usar Después de moverse Ni más De una vez Por misión Ok Solo tienes un cohete Y no lo puedes usar Si te has movido Este soldado Llevará ahora Un lanzacohetes Aparte de su arma Estándar Los alienígenas No verán siquiera Lo que se les viene Encima La doctora Valen Pidió verle En los laboratorios De investigación Comandante Parecía importante Ok Comandante A los laboratorios Comandante A los laboratorios Hola comandante Soy la doctora Valen Superviso Los laboratorios De investigación Es aquí donde Tiene lugar Toda la investigación Y el desarrollo De XCOM Hemos empezado A analizar Los artefactos Recuperados En nuestro primer Encuentro Con los alienígenas De acuerdo Con los hallazgos Preliminares Creemos que podremos Usarlos Para desarrollar Nuevo equipo Para los soldados Si lo aprueba Comenzaremos La investigación De inmediato ¿Se aprueba qué? Framentos de armas Materiales alienígenas Seleccione fragmentos De armas O materiales alienígenas Para iniciar La investigación Tarda ocho días Cada uno Más con armas Primero Gracias Comandante Esta investigación Llevará su tiempo Le avisaré En cuanto Hayamos terminado Comandante A control De misión Comandante A control Parece que Le necesitan En otra parte Adiós Comandante Si recupera Algún nuevo artefacto Durante sus operaciones De campo Estaré encantada De estudiarlos Comandante A control De misión Comandante A control De misión Seleccione a control De misión El enemigo Está poniendo a prueba Nuestra capacidad Comandante Hemos recibido Denuncias De ataques Simultáneos En dos países Diferentes Solo podemos Responder a uno Bien El país Al que ayudemos Donará más recursos A nuestra causa Pero el nivel De pánico Del país Al que decidamos No ayudar Aumentará No es una decisión Fácil Comandante Pero hay que tomarla Si Este juego Tiene eso Los ángeles Misión fácil Cuatro científicos De recompensa Misión fácil Doscientos De recompensa Ahora mismo Aprecio Los científicos Sinceramente Me irán bien Cuantos más científicos Tienes Más rápido Se hacen las investigaciones La investigación De las armas Iba a tardar Ocho días Con cuantos científicos Más Seguramente Se me produzca Dos días O así Serán seis días En vez de ocho Así que Sí Quiero los científicos Que doscientos A la hora de la verdad No es nada No Ya los ganaré De otra forma Científicos Entendido ¿Cómo cambiaba los soldados? Editar No puedo cambiar Y mi lista De soldados Editar Personalizar No Pues no sé No me deja Cambiar de soldados Me dice El juego Que tengo que ir Con estos Espera un segundo No puedo volver atrás ¿No puedo volver atrás? No puedo volver atrás Ese siempre es el mismo Pero todos los demás Siempre van saliendo De forma aleatoria Vale Prepárense para el despliegue Nuestra zona de operaciones Es en Estados Unidos Hemos recibido Un comunicado local Que indica actividad alienígena Dentro de una importante Zona metropolitana Debemos llegar ahí Y eliminar A todos los hostiles Objetivos de la misión Bajar el lugar De adhesión Identificar amenazas Neutralizar Todos los blancos hostiles Esto sigue siendo Medio tutorial Más o menos Espere soldado Antes de continuar Veamos que hay Dentro de ese edificio Su compañero Está más cerca Deje que eche un vistazo Ahí pone Usa mayúsqueda De izquierda Para cambiar de soldado Esto es una tontería Simplemente Puedes hacer clic En el soldado Que quieres usar Mucho más cómodo Bien Ahora abra la puerta Sin ruido No revele Su posición al enemigo Claro Y aquí está Lo que he dicho antes De abrir la puerta Con sigilo Vale Cúbrase en el interior De acuerdo Ahora quiero a alguien En el tejado De ese edificio A ver si encuentra Una forma de subir Soldado Le puede estar aquí Directamente Y él sube Por donde pueda Por ahí Ahí están Mierda El resto de ustedes Avancen a que el enemigo Y pónganse a cubierto No abran fuego Hasta que yo lo diga No abran fuego Dice Para ti Es muy fácil decirlo Vale Este lo voy a dejar aquí Estará cubierto Y ese está Un poco más jodido Lo voy a llevar Este aquí Oh mierda Este le puede dar Pero va a apuntar Al otro Bien Bueno Está bien Eso lo vamos viendo 52% 68% Vale Vamos a matar a este ¿Qué cojones haces? ¿Por qué abres la puerta así? Yo quería abrirla Con sigilo No sé Este juego Me ha dejado un poco Para allá Vale Ninguno tengo Cobertura completa Voy a intentar Disparar desde aquí ¿Cuánto tiene? 25 de acierto No me jodas Entonces no Entonces Lo voy a poner en guardia En guardia Es que si un enemigo Se mueve En su campo de visión Él le dispara 25 de acierto Pues en guardia también Pero se tiene que mover No vale solo con un disparador Si dispara no 52% No es cierto Buen trabajo ahí fuera Soldados El comandante tomará ahora El mando Mientras peinen El resto de la zona Como siempre Ofreceré consejos tácticos Cuando sea necesario Táctico Su blindaje no resistirá Más de un par de disparos De sus armas Así que mantengan La cabeza baja Y los ojos bien abiertos Buena suerte Vale Vamos a ver El que está en el piso de arriba O sea en el tejado Tiene que recargar el arma Que ya he disparado dos veces Ese tiene que recargar Sí o sí Ya estoy Lo demás lo voy a poner En guardia de momento Por cierto Puedes hacerlo Pulsando número En vez de Con el cursor Pero yo prefiero Jugar con cursor No sé Estoy acostumbrado Vamos a bajarlo aquí Vale ¿Tú quién eres? Tengo bastante miedo Vale Edward Va a venir por aquí O a Edward Le mando adentro No, no, no Edward va a venir por aquí Mierda No esperaba descubrirlos tan pronto Primero quería posicionar A mis soldados Oh, jodida Eso es cobertura completa Ve ahí Tú vas a ir aquí Que eso también Es cobertura completa Comandante Para el lanzacohetes De nuestro veterano Debería ser tarea fácil La estructura Con la que se cubren Los alienígenas Y si tenemos suerte También se los llevará Por delante a ellos Aunque Claro Eso será así A cierta Vale Entonces me estoy equivocando Tú tienes que ir al otro lado Tienes que venir por aquí Vamos a dejar Que el que vaya por ese lado Sea del otro Tú vas a ir aquí ¿Le puedo dar? 25% Lo siento Vale Guardarse Quiero mover primero a este Vale Voy a moverlo primero aquí Tengo que desguárdate ahí Tengo que llevar A que tienen lanzados misiles Ahí A esa zona azul Pero claro Los enemigos están en guardia Así que primero Tengo que mover a otros Para distraerlos La cuestión es ¿A quién muevo? ¿No están en guardia? 25% No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada Tú vas a ir aquí Tú vas a ir aquí De momento Este lo voy a poner en guardia ¿Qué tal? Esta cámara Vale Necesito eso, que el lanzamisiles venga hasta aquí y ese también vendrá hasta aquí ¿puedo lanzar una granada? en realidad podría lanzar una granada, pero no quiero porque el tutorial dice que hay que hacerlo con el lanzamisiles así que vamos a hacerlo con el lanzamisiles ¿qué coño ha cubierto? solo tiene una oportunidad toma cubierto buen trabajo ahí fuera, Strike 1 si me permite, comandante los laboratorios están expectantes los equipos esperan sus órdenes podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados lo que no sé si ahora el tío del lanzacohete va a estar herido porque le han pegado no es posible si, siete días joder se están descargando los artefactos a lo mejor no debería haber cortado lo que estaba diciendo la chica hola, comandante hola, comandante deseamos felicitarle por su última victoria entendemos que tuvo que afrontar una decisión difícil para responder a varias peticiones de ayuda no obstante fue una actuación admirable tal y como acordamos hemos concedido la recompensa correspondiente adiós, comandante esperamos que de ahora en adelante tenga mucho éxito no hay instalación disponible laboratorio cada laboratorio aumenta la velocidad de la investigación un 20% bonificación de proximidad 10% la velocidad de investigación por cada laboratorio adyacente o sea que si hay dos laboratorios uno junto a otro no son 20, son 30 usa la opción construir instalaciones de ingeniería vale cuatro científicos y el pánico ha aumentado en asia el consejo sabe que usted ha tomado la decisión correcta comandante con los recursos de que disponemos hay un límite a lo que podemos hacer sin embargo nuestro ingeniero jefe ha ideado algo que le ayudará a estar al tanto de las cosas la sala de situación proporciona una supervisión constante de todas las naciones miembros del consejo si permitimos que se descontrolen los niveles de pánico de una determinada nación ésta se retirará del consejo e igualmente retirará su financiación y apoyo la confianza global del consejo en el proyecto XCOM se muestra en el indicador primario situado sobre la pantalla principal que los ingenieros han apodado el medidor fatídico el medidor fatídico comandante a control de misión comandante a control de misión comandante la doctora Valen informa de que la investigación de los laboratorios está progresando pero aún falta cierto tiempo para terminar el proyecto mientras esperamos nuestra red de satélites locales acaba de activarse y ya podemos empezar a buscar nueva actividad el proceso podría llevarnos varios días ok, pero dame un segundo aún no quiero buscar actividad todavía ¿a que no me dejas volver atrás? claro, por aquí es tutorial no quería hacer eso todavía bueno, no, tengo que hacerlo los planos del sistema de puntería SCOPE están terminados se ha enviado al departamento de ingeniería comandante, tras concluir esta investigación mi personal y yo no tenemos nada que estudiar me gustaría pedirle permiso para practicar autopsias a los cadáveres alienígenas recuperados en las dos últimas operaciones de campo coincidirá conmigo en que si queremos vencer a los alienígenas deberemos comprender su fisiología materiales alienígenas armamento experimental solo puedo hacer la xenobiología 7 días tarde gracias comandante le informaré cuando esta investigación haya concluido por cierto, es muy probable es muy probable a lo mejor no pueda pasarme el juego porque si no llevas bien toda la base todos los recursos y demás te acaban venciendo es muy complicado yo lo voy a intentar pero si llegase a no conseguirlo pues es lo que hay fabricar la fabricación del dispositivo SCOPE ha concluido se ha enviado al arsenal comandante al cuartel comandante al cuartel los nuevos artículos y armas de ingeniería siempre se trasladarán directamente al arsenal señor ok sé que está herido ok selecciona uno de tus soldados Chidi, Lisbeth Paula Chiyoko, Okamoto Amy Wood Salika vale quiero ver Chiyoko ¿quién es? Chiyoko vale selecciona equipamiento su escena granada y el scope pierde la granada pero gana 10 de puntería Chiyoko acuérdate de ella sala de situación a ver hola comandante necesitamos su ayuda con un asunto peculiar esperamos que le conceda la misma atención que a cualquier otro objetivo del proyecto una prisionera de los alienígenas ha logrado escapar de alguna forma si pudiera traer a esta mujer es posible que tenga información valiosa sobre sus operaciones transmitiremos ahora las coordenadas adiós comandante sabemos que no nos decepcionará parece que hay que entrar en acción le compensa 202 producción de pánico de 5 científicos perfecto excelente estamos ansiosos por ver sus progresos ajá ahora si que puedo eliminar a los soldados vale a ver la chiyoku vente para acá eliminar me mola el nombre hay un logro por hacer un squad solo de chicas y voy a hacerlo amy salica es un chico o una chica una chica pero quiero mirar sigrid es un chico no no es una chica sigrid vale la que tiene la mira es esta las demás llevan granada y todas son soldados a base así que todas tienen la misma arma y todo igual hasta que no asciendan no van a tener cada una a su clase me gusta mucho los francotiradores de este juego me encantan a ver si alguno se convierte en francotirador sería perfecto vale objetivos de la misión encontrar al objetivo escoltar al objetivo al punto de extracción proteger al objetivo a todo costo vaya una misión de escolta no me gustan las misiones de escolta presten atención todos a la zona de extracción en cuanto localicemos a Ana Singh deberán traerla aquí para la evacuación inmediata Ana Singh vale tú vas a ir aquí tú vas a ir con esto tú vas a poner en guardia Sigrid Amy Sigrid Sigrid vas a venir aquí y Amy de momento aquí no sé es muy bien que hacer ahora mismo tú vas a venir aquí puedes alejar el zone manteniendo G no me interesa la verdad tú vas a venir aquí ponte en guardia te piensas aquí y te pones en guardia también te van a estornudar ¿dónde están los alien? tengo miedo de avanzar demasiado si lo pongo aquí dentro a esta tendrá visión hacia adelante y hacia el lado y está protegida por ambas partes wow esta no llega hasta allí te vas a poner aquí tú vas a lanzar hasta aquí claro ahora esta la tengo un poco jodida se ha quedado demasiado atrás ¿sólo hay uno? en guardia la única que puede hacer algo es esta ¿le das? 45% no me queda más gestión que intentarlo mierda claro es que si me muevo me va a atacar si muevo esta aquí es que es media cobertura solo aquí no cuenta como cobertura eso eso es media cobertura también es que no puedo moverla si la muevo me ataca toma pero fallo no yo tampoco en guardia otra vez ¿la fuck? 55 voy a intentarlo ah y ahora que está atrás de la puerta si que le da bien pues tú vas a recargar ¿pero qué dices? que ya están muertos bueno voy a ponerse en guardia porque también quiero recargar con la otra entonces haced el favor de quedaros ahí quietos un momento mientras recargo tú de momento te vas a quedar aquí en guardia me parece un buen sitio ese tú también te vas a quedar ahí tú también te vas a quedar ahí y la otra va a avanzar un poco que de momento no sé dónde están vas a avanzar hasta aquí guardia no sé si avanzar hasta aquí pierde turno es que tengo que moverlas no las puedo dejar ahí todo el tiempo y tú muéveto aquí ¿dónde narices están? guardia guardia avanza guardia avanza uy y esa cámara what pero ¿dónde están? si avanzo hasta aquí pierdo turno entonces voy a avanzar primero hasta aquí y luego ya iremos hacia el otro lado guardia esta se me está quedando atrás mejor las saco hasta aquí ¿dónde vas a ir aquí? ese alienígena tiene un aspecto extraordinariamente humano ¿dónde vas a ir aquí? podrían estar utilizándolo como algún tipo de unidad de infiltración recomiendo capturarlo para un análisis más detallado sí vas a ver cómo lo capturo ¿podrías darte desde aquí? 45% prefiero ponerla en guardia si se mueve le pegamos ah bien que escupe mierda es maravilloso pues tienes que hacer algo amiga esas se me han quedado ahí tengo que sacarle al veneno mientras aquí aunque está envenenada igualmente pero tú te vas a quedar aquí en un momento ufff tu mente está aquí no sé muy bien qué estoy haciendo pero uy hostia puta vale tenemos aquí esta es Sigrid esta es Lisbeth esta es Amy vamos a darle caña con Amy te pillé vale tú te vas a poner en guardia está tocadísima esta como le peguen otra vez se la cargan así que ojito esta la vamos a meter dentro del buff qué estás haciendo por qué subes arriba what the fuck pero qué haces esa también está un poco tocada joder esto no me gusta nada tú vete dentro del buff por favor tú te vas a poner en guardia voy a avanzar solo un poco porque quiero recargar y si lo avanzaba mucho no podía recargar vamos a esperar a que llegue la que está en la fuente que tiene que acompañar a esa que no vaya solo no te relajaremos aquí vale no sé no sé muy bien qué hacer vente aquí ojo sí bueno vas a tener que esperar 55% ok lo que tú digas desde mi punto de vista era imposible pegarle en ese ángulo pero el juego ha dicho mira vamos a hacer lo que nos dé la gana y le ha dado voy a traer a esta hasta aquí sí ya te oí la primera vez pero vas a tener que esperar a que vayamos recarga ya podemos seguir tú te quedas ahí bien protegida tú ahí también protegida y cubriéndola de dentro y tú avanza hasta aquí avanza hasta aquí y te pones en guardia ahora la veo te quieres calmar vale avanzas hasta aquí y te pones en guardia tú te pones en guardia tú te pones en guardia y tú avanzas hasta aquí y te pones en guardia también para cubrir a la otra hay que ser muy táctico jugando a este juego porque si no la lías de hecho la he liado ya bastante a esa casi me la matan que si tienen que ayudarme hay tantos están por todas partes tenemos que salir de aquí comandante deberíamos llevar al VIP hasta el Sky Ranger lo antes posible ok vamos a volver volvemos ponte en guardia ponte en guardia tú vas a moverte hasta este de aquí y te vas a poner en guardia vale esta yo que sé la voy a mover aquí a su ubicación dice está en la otra punta del mapa otro de esos y está en guardia bueno pero está muy lejos bien podemos aprovechar de eso no mejor no entiendas tú avanza hasta aquí espérate que me dejaba aquella allí tú vas a avanzar hasta aquí supongo que sí y tú en guardia y tú en guardia también actividad alienígena vale tú es hora de que te vayas moviendo vas a venir hasta aquí tú vale vale bueno hasta ahí esta voy a apartarla bastante porque el enemigo estaba allí esta es la que está más herida no quiero dejarla a la que está más cerca del enemigo es en su dirección extraicuno prepárense ¿qué dices? ¿de dónde? wow está en guardia encima hijo de puta no me queda no me queda otra que venir hasta aquí intentar dispararle de aquí si puedo no puedo he gastado el turno liada porque ahora me escupirá el veneno y me va a envenenar a esta que ya está herida de por sí tú quédate ahí qué liada qué liada qué liada no para otro lado aquí no no pero ese ¿de dónde sale? ah es el que estaba allí ¿no? ¡hostias! dios qué mal le he pasado pero amiga cómo puedes fallar esto 25% aquel esta no tiene granada justamente ¿no llego con la granada? tío no puede ser asunto resuelto asunto más que resuelto joder la que me ha liado puto bicho mierda lo mete hasta aquí tú mueveste hasta aquí la vas a cubrir vas a moverte también hasta aquí algún enemigo algún enemigo ha aparecido en algún sitio no sé quién no sé dónde si llega si llega el objetivo ya ganamos o tienen que llegar todas gracias 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 Dios mío muchísimas gracias viva salvo y a bordo bien hecho ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden ah que tengo que matar a todos estamos jodidos a esta la voy a dejar aquí porque está muy herida no quiero que me la maten esta también está herida tú de momento te quedas aquí luego te moveré qué narices hago la quiero mover aquí pero está el veneno así que voy a esperar guardia guardia y no tú vas a recargar y tú vas a recargar también ya no hay veneno vale pues ahora muévete aquí guardia 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 Esta la voy a llevar para dentro del bus Y la que está dentro del bus La llevaré a acompañar a la otra A investigar Tú vas a moverte Con la otra Pero no rompa la ventana, coño Que era protección para la que voy a dejar dentro A ver No tengo muy claro qué hacer Tenemos que investigar esta zona de este lado Supongo Muévete hasta aquí Vamos a ir avanzando poco a poco No me la quiero jugar ni un pelo Que ya tengo a dos heridas No quiero tener a cuatro heridas Y por supuesto a ninguna muerta Esta se quedará en guardia No sé si mover a esta No sé, la verdad Ahí está bien de momento Que quiero ponerla más cerca de esta Para que se proteja la una a la otra Vale, ¿puedo? Vale, la meteré aquí Sí, 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 sí Ahí está Ah, no puedo moverla ahora Vale La meteré a las dos dentro del bus Así se protegen una a la otra Están las dos heridas No quiero que se me mueran Ah, no llega hasta ahí Joder Muévete hasta aquí de momento ¿Dónde estarán? Ustedes hay palomas Vamos a poner a esta en su sitio Bien Está protegida por esos dos lados Pero como le disparan Desde aquí está jodida Pero claro, desde aquí no va a disparar Porque están las mías O sea, vamos a ver Y esta, pues bueno Está un poco protegida Tampoco mucho Pero es lo que hay Vale, voy a mover a esta hasta aquí Y a esta Hasta aquí Voy a juzgármela, eh Vamos a probar ¿What? ¿Pero dónde está el bicho que falta? Ah, no puedo cubrir la escalera Hostias Entonces avanza hasta aquí Guardia 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 Amy Avanza hasta aquí Ahí estás No llego Vale, pues ponte en guardia Sí Sí, pero ha fallado Oh, mierda Mira la que ese coche va a flotar Sala Ahí hay Amy Voy a intentar flanquearle un poco Con esta Voy a ir por aquí Es que está allí ¿Puedo venir hasta aquí? No me dará en teoría Si la dejo aquí Pasó miedo La voy a dejar aquí Está más cubierta No se ha movido Ni ha hecho nada el bicho En teoría sigue ahí Si vengo hasta aquí Pierdo turno Joder Pero gilipollas No vayas por ahí Da la vuelta por el otro lado En vez de En vez de dar la vuelta así Las gilipollas Hasta así Y se pone delante del tiro Pero vamos a ver Vale, eso ya no va a explotar Así que aquí ya estoy a salvo A ver Era imposible que me dieras No me jodas 55% Vamos a probar Ah, está vivo Vivo 45% 45% 45% Vamos a intentarlo Toma Todo segundo previsto Strike 1 Regresen inmediatamente 6 alienígenas muertos 0 bajas Aunque tenemos a 2 heridos Más el herido De la misión anterior Todavía estará herido No sé Creo que ya debería estar bien Ya han pasado días Bien, bien, bien Ah, mira Genial Genial Justamente a la que le puse la mira Fache francotirador Disparo a la cabeza Asalto La clase de asalto Sirve de primera línea de fuego Es la primera en entrar en combate Y la última en salir Esto tiene disparar y correr Una habilidad muy útil ¿Esto qué es? Apoyo Tal y como suena La clase de apoyo Ofrece esa ventaja intangible Que tanto necesitan nuestros pelotones Mejoran la actuación De todos a su alrededor Granada de humo Y puede llevar botiquín También Está pesada Genial Genial Cada uno ha evolucionado A uno distinto Perfecto Este será mi grupo principal Entonces Cuando los tenga, claro Porque están heridos Tres cadáveres de sectoides Tres cadáveres de hombre del grado Tres fragmentos de armas Doscientos Lo que sea Iba a decir dólares Pero no son dólares Son lo que sea Revisión del pánico Y cinco científicos Recuerde Estaremos observando Sala de situación Sala de situación Buenas noticias Comandante El consejo ha donado Un satélite Nuestra instalación De transmisión De satélite actual Puede funcionar Con hasta dos satélites Así que recomiendo Lanzar el nuevo Inmediatamente No Esa es una mala recomendación Pero el tutorial Te obliga a hacerlo De hecho Deberías esperar A que un país Este lleno Para lanzarlo Pero es que El tutorial Te obliga a lanzarlo Es una puta mierda Aún así Lo vamos a lanzar en China Que es el único país Que está mal Así que Con este nuevo satélite En marcha Hemos mejorado Considerablemente Nuestra cobertura global Recomiendo Que empecemos A buscar contactos Alienígenas Enseguida Se necesita Otra transmisión Vale Necesito varios días Para completar El satélite La xenobiología Y que están heridos Mis soldados Así que tengamos Crecemos los dedos Crecemos Para que no salga Ningún combate En esos días Me está diciendo Que hemos de arriesgar Las vidas De nuestras tropas Solo por traernos A una de esas cosas Viva Sí Sin un espécimen Vivo Me temo Que hemos llegado A la cúspide De lo que mi equipo Es capaz de lograr ¿Y cómo sugiere Que lo hagamos Doctora? La autopsia Que acabo de practicar Confirma que La fisiología De los alienígenas Es bastante similar A la nuestra Una corriente Eléctrica Muy concentrada Y suministrada A corta distancia Provocaría incapacitación Neuromuscular Interrumpiendo A corta distancia ¿Y qué pasa Si no funciona? ¿En serio cree Que vale la pena Correr el riesgo? Lo creo No conocemos No conocemos a nuestro enemigo ¿Cómo podemos esperar Detener algo Que no comprendemos? Si conseguimos Capturar viva A una de estas criaturas A lo mejor Podríamos Comunicarnos Con ella E interrogarla Bueno Matar ¿Desde dónde actúan? Sí En mi opinión Esa posibilidad Compensa Todos los riesgos Puedo construir Una instalación Lo bastante segura Como para contener A nuestro prisionero Pero no sé Cómo podríamos Comunicarnos con él No se preocupe Yo me encargo De acuerdo Hablaré con el comandante Vale Ahora tenemos La sala esta Que es para Interprobar a los alienígenas Que capturemos Comandante A tenor del informe De la doctora Valen Recomiendo comenzar A investigar Esa nueva arma A la que llama Lanza Arcos Cuando la terminemos Podremos enviar Los planos a ingeniería Para su fabricación Y luego equipar Con ella A nuestras tropas En el cuartel El doctor Shen Y el equipo de ingeniería También esperan Su visto bueno Para la construcción De la instalación De contención Necesaria Para retener A los alienígenas Capturados Vale Nada tenemos No hay instalación Disponible A ver Ingeniería Comandante No me cabe duda De que estará Al tanto De la petición De la doctora Valen De capturar A uno de los alienígenas Un plan sensato Si no fuese Porque carecemos De una instalación En la que retener Salvo un espécimen Vivo Con su permiso Mi equipo Y yo empezaremos A construir Una instalación Adecuada Selecciona Construir Instalaciones Selecciona Construir Instalación Construir Instalación Construir 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 Tengo potencia De sobra De momento Y tengo dinero De sobra También Así que Construir 18 al mes Cuidado Pero me queréis Dejar vivir En paz Me están mandando Todo el tiempo De uno a otro Comandante Estoy segura De que le han informado De mi solicitud Si nos da su autorización Podremos iniciar De inmediato La investigación Sobre el lanzaarcos Pues venga Lanzaarcos Prioridad Vale Venga ¿Cuántos? Siete días Jope ¿Por qué todo tarda tanto? Fresiona el control de misión Comandante A control de misión Fresiona el control de misión Lo estoy haciendo Pero el juego Se ha quedado pilladísimo ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? ¡Wow! Menos mal Que he podido salir atrás Pulsando teclas aleatorias Del teclado No sé ni cómo lo he hecho ¡Wow! Se había quedado pilladísimo Comandante Estamos recibiendo Conversaciones por radio Generalizadas Que indican Avistamientos ovni En nuestra zona De cobertura De satélite actual Deberíamos buscar contactos Lo antes posible ¿Puedo volver atrás? ¿Por qué no me deja abrir el cuartel? Quiero mirar si mis soldados Están heridos todavía Pues no Buscar actividad Nueva investigación Espera, ¿qué? Yo le había dado a esto ¿Me ha seleccionado la otra Del juego? ¿Qué? Comandante a control de misión Comandante a control de misión ¿Qué? No estoy entendiendo nada Parece que ese satélite Que lanzamos Da sus frutos Detectamos un objeto No identificado Muy rápido Si enviamos ya Un interceptor Quizá podamos abatirlo Pues venga Tenemos dos No sé cuántos días En pasado Ni si mis soldados Interceptor Interceptor ha abatido Un ovni objetivo Nuestra vigilancia Indica un movimiento Avinígena en el lugar Donde ha caído la nave Interceptor ha sufrido Muchos daños En el encuentro Jefe central Aquí Voodoo 37 Tenemos una baja confirmada En Vogue 001 Repito El ovni ha caído ¿Me recibe? Cambio Recibido Voodoo 37 Buen trabajo Corto Muy bien Equipo Reasignen el satélite De reconocimiento Bravo Y denme una vista del lugar Lo estamos alcanzando Señor En pantalla Ampliación Sigue de una pieza Señor Recomiendo enviar Un equipo de intervención Al lugar del accidente Enviar a Skircanger ¿Esta era de las mías? Sí, porque es pesada Ok Ah, las cuatro son las mías Pensaba que estaban heridas Ok Pues perfecto Vamos al lío entonces Estaba con escopeta No me acaba de gustar la escopeta Es que tiene muy poco alcance Lo puedo editar Lo voy a poner Un rifle Es que la escopeta La escopeta falla más Que una escopeta de feria Prefiero el rifle Hace menos daño Pero Al menos acierta Y para daño Ya tengo la francotiradora Y la pesada Por cierto Un momento Un momento Editar Ya que son Mi grupo Espera, espera, espera Voy a empezar por la francotiradora Ya que son mi grupo Principal Voy a editarlas Para reconocerlas fácilmente No puedo girar la cámara ¿Cómo giro? No puedo girarla Quería verle el pelo Pero Es que no me deja girarla What the fuck Hostia, me mola mucho Perfecto Perfecto Afeitará esto ¿Qué? Vamos a ir ¿Qué? 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 Bien ¿Qué? ¿Qué? es que esta no me mola nada, prefiero esta este es el asalto, este es el apoyo vale vale y esto, editar momento momento, momento, momento he cambiado el color de pelo pero no he peinado es que no se ven, no puedo girarla eso me fastidia WTF WTF vale le toca a ti editar personalizar este 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 va bien ok ok hasta le voy a cambiar la armadura voy a poner esta también perfecto pues me mola bastante así como está la cosa no así que le conoceré fácilmente a mis soldados iniciar misión si vamos allá prepárense para el despliegue debería haberle comprado un botiquín a a los support nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada si hay civiles en la zona espero que mantengan las distancias localizar el omni estrellado bajar la zona en busca de enemigos supervivientes y neutralizarlos evitar daños adicionales a la nave si es posible algunos componentes podrían ser recuperables bueno se acaba de pegar un ostión contra el suelo que flipas dios sato don falla al habla big sky estamos justo al norte del lugar del accidente estrell que uno está en posición para actuar alto y claro big sky vigilaremos esos datos desde aquí estrell que uno está autorizado para asaltar la nave alienígena bueno parece que el lugar del accidente está justo enfrente hemos de esperar una fuerte resistencia allí quién sabe cuántos enemigos habría a bordo aproxímense a la nave con cautela e intenten infiltrarse si es posible lo intentamos vale tú eres la francotiradora tú vas a ir siempre atrás obviamente y tú eres la support deberías ir entre medio de estos dos no no te pongo aquí porque no tengo dónde ponerte este es cobertura completa no no tú te vas a quedar ahí de momento te vas a avanzar hasta aquí te puedes poner en guardia y tú avanzas hasta aquí hasta aquí vale el problema es que no sé si ah no a veces no sé si estarán por aquí o estarán por aquí tienen que estar por aquí porque por aquí se acaba el mapa vale entonces tienen que estar por aquí o por aquí ostias ostias cuidado que me hacen la pinza eh mmm no se vea que había tanto camino para el otro lado voy a poner la cámara para el otro lado pues así mejor uff tú eres la support le he puesto un color de pelo a cada una para diferenciar quién es o sea que qué clase es cada una tú eres la support tú eres la pesada y tú la franco vas a ir hasta aquí a por él a por él mierda no me los esperaba de este lado 50% llegaré con la granada no llego con la granada 50% me la juego sabes que tengo que coger y disparar te proteges aquí que estarás más protegida la nave alienígena sigue intacta y hay aún una especie de campo energético que protege partes de la nave tendremos que buscar una entrada perfecto he usado bien las armas de las que dispongo tú le ves desde aquí no le ves desde aquí en serio tú tampoco le ves ostias está en el árbol bueno pues tú vas a avanzar hasta aquí no creo que le dé pero al menos quizás rompo el árbol así que me compensa disparar vale tampoco le ha dado al árbol ah coño que la pesada eres tú esa era la support vale me equivoqué me equivoqué wey pensaba que esta era la pesada dale caña ajustando vistas pero como puedes fallar esto vaya el francotirador el problema que tiene es que no puede moverse y disparar en el mismo turno parece que no pero es un serio problema 47% bien recarga 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 tú no tienes que recargar porque no has disparado así que te vas a mover hasta aquí de momento te pones en guardia te pones en guardia y tú recargas también recarga correcta siempre me equivoco de para qué lado giro la cámara tú eres la franca sí bueno pues ponte en guardia a ver si pegas algún tiro en toda la partida tú eres la asalto vas a venir hasta aquí tú eres la support vas a ir a donde estaba el asalto no 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 vas a venir hasta aquí y guardia y tú vas a ir a donde estaba el asalto guardia vas a moverte hasta aquí Nuestros análisis no pueden ser correctos Si lo fuesen, ese ser sería casi energía pura Para resistir un impacto como ese y a tal velocidad Los materiales empleados en el casco de esa nave deben de ser de al menos un orden de magnitud superior a cualquier elemento conocido Nunca he visto nada parecido a los datos que nos llegan de esa criatura Podrá estudiarla cuando esté muerta, doctora Acabemos con esa cosa Voy a poner a todos en guardia Y como se lo ocurra moverse vamos a reventarle pero a full Y creo que él está haciendo lo mismo, pero voy a volver a intentarlo Hijo de puta, está haciendo lo mismo él también Vale, pues tenemos que flanquearle Vas a volver aquí Tú vas a quedar guardándote a este lado Te vas a quedar protegiéndolo a Franco ¡Ostias! ¡Que está aquí! ¡Uff! ¡No falles! ¡No! ¡No! Por favor, no falles Solo tienes que hacer una cosa en toda la partida Bien Que me podía haber matado a esta, ¿sabes? Se iba a poner aquí y disparar a esta Hostia puta Bueno, por aquí ya no hay mapa Así que asumo que si hay alienígenas vivos tienen que estar por este lado de aquí Vale Vamos a dejar Vamos a recargar armas Vuelvo al combate Vuelvo al combate Cargada y lista Lista para atacar Vale Vamos a poner esta aquí Esta la voy a dejar aquí Vale No quiero ir por dentro de la nave Porque Si yo voy por dentro de la nave Y ellos también Nos dispararemos dentro de la nave Y vamos a dañarla Entonces voy a intentar evitar Entrarle en la nave todo lo posible Vamos a bordearla Por fuera Básicamente esa es mi idea No me tengo que dar Un turno más Vale Esta tiene que quedarse aquí Tú vas a avanzar hasta aquí Ahí están Se van para atrás Vale Guardia A menos ya sabemos dónde están Así que la franco se va a quedar aquí Está bien puesta Acompáñala un poco De momento Quédate aquí Pero luego la moveremos Es posible que solo queden esos dos Así que vamos a hacer las cosas bien Sin precipitarnos Uy Qué miedo pasa cuando pasa esto 30% El color de granada no llega En verdad Imposible Aguérdate Estoy muy lejos Tengo que acercarme Sí o sí No Le he dado mal Joder Tengo que malgastar el turno Porque le he dado mal Esta está en peligro Desde ahí La pueden disparar Ha ido por la otra What? What? Oye Y la francotiradora ¿Cuándo va a tener ángulo Para disparar? Porque Es que me parece increíble Es francotiradora Pero tiene que ponerse a melee Casi Bueno Voy a hacer una cofa Ese humo hace que los enemigos Fallen más Vale Vamos a ver Esta está aquí Sé que se ha arreglado Pero Confío en ella No llego a los dos Qué putada 75 50 Vamos a darle a este Enemigos pacificados Bueno Aún queda uno No te flipes Le puedo dar 47% Ah No puedo disparar Y moverme En el mismo turno Bueno Ahora voy a poner en guardia Y en el próximo turno Cohete en la cara Estoy bien ¿Tú vas a moverte hasta aquí? Que para eso he tirado el humo Podemos mover con esta Cohete en la cara Es lo que quiero hacer Cohete en la cara Cohete fuera Misión cumplida Ajá Uff Tenemos a uno herido Mierda Espero que se cubra Antes de la siguiente misión Y si no Pues usaremos al soldado Que sobrevivió al tutorial Cuatro días Bueno Ha ascendido Elimina la restricción De fusil de francotirador Al disparar A hacerle guardia Después de moverse Ah Eso te permite Moverte y disparar En un turno Pero Te quita 20 de puntería Tío Para un francotirador Que le quiten puntería Es lo peor Permite disparar A blancos Que estén en radiovisual De cualquier aliado Ni me lo pienso Ni me lo pienso Esa es la pesada Si tu primera acción Es disparar Tu arma Principal Podrías realizar Otra acción O sea que Puedes disparar Dos veces En el turno Si Si no te mueves Disparar Contra enemigos También concede 10% 10% De puntería Atacos de aliados Me vete a la mierda Prefiero disparar Dos veces Con el armatocha O sea La madura De caparazón Armas de rayo Hostia Cuántas cosas Hemos pillado aquí Cuatro cadáveres De sectoide 11 del erio 41 aleaciones alienígenas 8 fragmentos De armas Dos ordenadores De a bordo De ovni Dañados Fuente de energía Avni Dañada Bienvenido de nuevo Comandante Quería hablar con usted De nuestros interceptores Es vital que mantengamos Varios de estos aviones Preparados para actuar En cualquier momento Los necesitaremos Para interceptar Los futuros contactos Alienígenas Y es probable Que suframos Algunas pérdidas En el proceso Oh sí Creo que también Es importante señalar Que hasta un escuadrón Completo de interceptores Será inútil Frente al enemigo Si no sabemos Dónde está Necesitaremos Más cobertura De satélite Para detectar Naves alienígenas En otras partes Del planeta Vuelva al departamento De ingeniería Si desea construir Satélites adicionales Adiós comandante Vale La base de datos Excom es un archivo Continuo de información Sobre el juego Puedes acceder a ella En cualquier momento Desde el menú de pausa Vale Acá Cuartel Academias Oficiales Vale Estas son mejoras Pero de momento No puedo Ver soldados Tenemos ahora Un herido Si un cazón No son recuperantes De la siguiente misión Llevaremos a Ricardo Márquez En su lugar Ingeniería Construir instalaciones Aún nos queda espacio Para crecer Pero si queremos Ampliar de verdad Nuestras instalaciones Tendremos que empezar A excavar Bajo la base Por desgracia Cuanto más Descendamos Más caro Nos saldrá 50 Me cuesta Construir un ascensor Vale Bueno Se están haciendo cosas Comprar Construir artículos Tengo que Fabricar un botiquín Saleco de fibras No, no, no Esto no me interesa Porque te quita Comandante Entiendo que Nuestras tropas Den prioridad A su propia seguridad Pero cada alienígena Contra el que usamos Explosivos Es una oportunidad Menos de recuperar Nuevos artefactos Misil en la cara No me digas Cómo tengo que Hacerme trabajo 410 Le falta esto Vale Vale Dentro de 2 días Tendremos esto En 4 días Tenemos esto En 5 días Tenemos esto 17 días El informe del consejo Por cierto No he guardado Ni una sola vez El juego Quizás debería guardar ¿Se ha guardado? Sí se ha guardado Vale Pues vamos a ver Qué pasa No puedo construir Nada más Hasta que no se Haga esto Que faltan 4 días Para las 2 cosas Vale Satélite Sin fabricar Comandante Nuestras instalaciones De transmisión De satélite actuales Han alcanzado Su capacidad máxima Deberíamos construir Enseguida Nuevas instalaciones De transmisión Para desplegar Más satélites Ya Pero hasta que no Acabe de Excavar No puedo construir Nada Así que Tengo que seguir No me queda Bata Lanzar Arcos No estoy mirando Nuestra investigación De protetivo Vale Esto es el arma Para capturar A alienígenas vivos Sin matarlos Ok Armamento experimental Almacias Rayo Estoy muy tentado A fabricar Las armas De rayo Pero quizás Deberían Facer primero Los autosias Que cuestan poco Son 3 días Pero es que Las armas De rayo Me pueden facilitar Mucho las cosas Cuando las tenga Pero es que Son 9 días Mejor Guardarme Las cosas Que duran Más Para cuando Tenga Más Ingenieros Así se reduce El tiempo Y las que duran Menos Pues las voy Haciendo Al menos Las que me Interesen Hemos Hemos hecho Una serie De descubrimientos Interesantes A partir De los resultados De la autopsia Del especímen Alienígena Recuperado El equipo De investigación Se refiere Ahora a esta Variedad Particular Con el nombre De sectoide Por la estructura Inusual De sus órganos Internos Que creemos Son producto De la manipulación Genética Como ya hemos Visto en el campo Esta especie Parece también Dotada De algún tipo De habilidad Telepática No es lo mismo Fabricar las armas Y que me cueste Nueve días Que fabricar las armas Y que me cueste Dos Así que prefiero Esperar un poco Y así no malgastamos Días A lo tonto Oye disculpa ¿Cómo que El lanzarco Este es El lanzarco Ya lo tengo Aunque creo que Tengo que fabricarlo ¿Verdad? Sí Ya se han hecho Las instalaciones Ahora faltan Un día aquí Vale Aquí fabricaremos Una estación de energía Porque me estoy quedando sin Aquí fabricaremos Otro de satélite Hostia Sernake Bienvenido ¿Cómo va todo? Buenas noches ¿Cómo va? Pues mira Aquí estamos Hemos empezado Este juego hoy Me está molando ¿Tú qué tal? Coño Ascensor completo Necesito excavar Necesito fabricar Generador de energía Y excavamos aquí también Ya con laboratorio Voy a escapar Voy a escapar aquí también Con tu superior What the fuck ¿Qué vicio llevo? Ah, que está jugando Vale Vamos a ver ¿Qué pasa Si seguimos? Haz tu selección ¿Puedo elegir una misión De historia O una misión aleatoria? Vas a elegir una de historia Sigo sin creer Que la doctora Valen Espere que nuestras tropas Traigan una de esas cosas De una sola pieza Y menos viva Haz el Life Alyx Hostias Subnáutica La Subnáutica No me gusta mucho La verdad Pero el Half-Life Alyx Uh Tiene muy buena pinta Mola el La visión Dos cientos de dinero Dos científicos Y dos ingenieros Perfecto Confiamos En que sabrá Tratar este asunto Con discreción ¿Puedo? Dame un segundo ¿Qué haces? ¿Que le quiero dar al cuartel? Ah No puedo comprar esto Quería comprar esto Bueno Pues entonces haremos la misión Voy a guardar partida primero Guardar Es forma de moverse Ah Pero eso pasa siempre Con los juegos que son En realidad virtual Siempre te mueves de esa forma Es el único inconveniente Que tienen Amigos de los bajos fondos Iniciar misión Excelente Estamos ansiosos Por ver sus progresos Vale Le tengo que poner El botiquín A esta Equipamiento Botiquín Y le tengo que poner El lanzarco Supongo A esta Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? Uf Contacto visual Con el lugar De la misión Bajando Vete a saber Nos dirigimos a China En la próxima operación Ya está No me dices nada más Estaba aquí esperando Escoltar al VIP Y artefacto alienígena Hasta el punto de extracción Eliminar cualquier resistencia El VIP debe sobrevivir Debéis de ser mis contactos Nadie con miedo a las represalias Haría una entrada así No dista tanto De asesinar a un hombre ¿Pero por qué tiras de arma? Parar en mi ausencia Sobre todo Porque llevo esta cosa encima Si me lleváis con vosotros Será toda vuestra Ok Es nuestro hombre Y parece que lleva El material consigo Tenemos que asegurarnos De que llegue Al punto de extracción Sano y salvo Sus antiguos jefes Por no mencionar A los invasores Le estarán buscando Nuevo objetivo recibido Vale Objetivo Escoltar a zaranca Hasta la zona De evacuación Ok Me parece bien Tengo mis dudas No sé si poner a esta aquí Voy a llevar aquí A ver si podemos capturarlo Por si un caso No lo consigo Voy a poner a esta cerca Que la proteja Y con esta De verdad Que no sé qué hacer Te pones aquí De momento Ops No Ahí estás Muy mal Te vas a poner aquí Y tú tienes que sobrevivir Le sacó esto Mi jefe Pero escuchó Muchas ofertas De compradores potenciales Sin importarle Sus intenciones Manténganse en alerta Strike 1 Hay fuerzas hostiles A punto de llegar A su posición Se ha puesto en guardia Perfecto Ojo Hostia puta Vale ¿Le podemos atar? 65% Vamos a intentarlo Porque si no me atacará Él a mí Perfecto Ha caído Bueno No ha sido para tanto Venga Luego te he curado La hora Dale caña Con el lanza arcos Aceptar A la orden Capturando Blanco incapacitado Pokémon Vale Hemos capturado a uno Tu cuenta Tu cuenta está aquí Tengo miedo De mover a este Porque Este tiene que sobrevivir Pase lo que pase Aquí hay veneno Aquí hay veneno Vale Entonces Vamos No Mierda Me pensaba que era la otra Estoy preparada Vale Tú muevate hasta aquí Tú te vas a mover hasta aquí Y vas a curarla No te muevas No te muevas Te pondrás bien Me pensaba que era esta Antes Y he movido a la otra A la que no quería Y la que hago No la puedo mover aquí Porque está el veneno Pero cuando vi el dispositivo Empecé a temer Por las consecuencias De nuestra participación Me ha decidido algo Cada vez que sea su turno Ya no hay veneno Ya no hay veneno Vale Pues entonces tú Móvete hasta aquí Guardia Tú te vas a caer ahí De momento Durante mi vida He cruzado muchas líneas rojas Pero ahora tenemos Un enemigo en común Sí que parece que habla Cada turno Tengo miedo Es que en este juego En cualquier momento Te la lían Hay que ir poco a poco Táctico Guardia Guardia No humo no Guardia No sé No sé ¿Avanzas hasta aquí? Guardia Tú avanzas hasta aquí ¿Dónde están? Mira tú avanzas un poco Tampoco te quiero dejar Demasiado Te vas que me aparezca Alguno peloteo Vamos a flipar Estamos recibiendo noticias De actividad alienígena En la zona Es probable Que se acerquen Fuerzas enemigas A ese lugar Wow Espera Estamos aquí ¿No? Toma ¿Habéis fallado Todas? ¿Cómo? 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 What Espera 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 ¿Qué cojones? Múlvete aquí Ando No Pero Mierda Es increíble Como han fallado Todas Esta ni siquiera Ha disparado ¿A qué cojones? Esta tampoco Ha disparado ¿Por qué? Posibles contactos enemigos Que pille No puede ser Eso espero ¿La otra no dispara? No entiendo Por qué a veces No disparan De momento Te vas a quedar ahí ¿Por qué le toca a él? Se acaba de moverse Hostia Increíble Antes ha fallado Y ahora va Y ahora va y le da A través de las lápidas Es maravilloso Vale Tienes que recargar Entonces la mierda Tanto de vida Como de munición ¿Tú vas a avanzar Hasta aquí Supongo? No, tú no No, tú no Tú no puedo moverte Vale Vale, pues no Atención comandante Tenemos un contacto Intermitente Es algo Diferente A los demás ¿Qué cojones ¿Qué cojones es eso? Ok No me queda muy claro Cómo habéis podido Matarle Con ese ángulo Pero al parecer Habéis podido Así que no voy a decir nada Vale No me gusta nada El bicho que hemos visto allí Voy a replegar Un poco a mis personajes Mientras la cargamos Estoy preparada Este caso Frustra nuestras esperanzas De trazar un patrón Claro de comportamiento Entre las especies alienígenas Este especímen No se parece nada A los demás Parece que tienen Un poco de todo Joder La cantidad de movimiento Que tiene Ha llegado hasta aquí ¿Tiene un solo turno? Esta Si dispara en el primer turno Tiene otro turno Así que Uff Que milleta me ha hecho pasar La cosa esa Vale tú Fuera de que abasteis un poco Por aquí Tú quédate aquí Me carga Me carga Guardia Guardia de momento Me carga Protégete Vamos a volver a avanzar Poco a poco Por ambos lados Aquí no tengo coberturas Completas Voy a dejar este aquí Y listo Y listo No podemos verla a esto. Voy a ir aquí. Atención, soldados. Los datos indican que se aproximan fuerzas hostiles. Vale. ¿Otro? Wow. Este zoom. ¿Pero qué hacéis? A ver si fallas esto. Comandante, quizá debiera pedir a sus hombres que se contengan a la hora de usar explosivos. Aunque son sin duda muy eficaces para matar alienígenas, también destruyen los artefactos que pretendemos recuperar de los cuerpos. Cállate. Es solo para que lo tengan en cuenta. ¿Prefiero recuperar los cuerpos de mis soldados? No es mucho, pero lo voy a intentar. ¿Qué le dio? Tengo que empezar a llevar la cuenta. Es increíble. Vale. Me he cargado toda la cobertura de este lado, eso sí. De momento, quédate aquí. ¿Hay alguien más en algún sitio? Pero mira para el otro lado. ¿Dónde estará el que falta? ¿Me la juego? Vete hasta aquí. Vale, no está en ese lado. Tiene que estar por aquí. No sé dónde está el que falta. No sé dónde está el que falta. Pero tiene que estar por ese lado de allí. Así que vamos a proteger a este. Desde aquel lado. ¿The fuck? Se acaban de romper las lápidas solas. ¿Por qué sí? Tiene que estar detrás de este camión. O algo así. ¿Qué? Es que mi misión es llevar al VIP a la zona. Así que... Vamos a llevarlo por aquí. Y mientras esto se pondrán en guardia. Como se logra moverse, le damos a saco. Tú vas a venir aquí. Acaban de informarnos de que avanzan enemigos a su ubicación. Estén preparados. ¡Hostias! Pues vas a pillar. Mierda, ahora salven en un medio. Vamos a dar la vuelta por detrás. ¿Tú me han disparado? Ok. Sigues en guardia. Recarga. Recarga. Hay alguien más en algún sitio. Puesto 12 en guardia. A este me gustaría moverlo. Pero como es tan gilipollas. Va a hacer así y se va a meter en el veneno. Así que voy a esperar a que se vaya el veneno antes de moverlo. Para cubrir al otro cuando pase. Ya no hay veneno, de hecho. Vale. Ahora vas a ir hasta aquí. No tengo ni idea de dónde está el bicho que falta. Pero yo voy a llevar al VIP, al objetivo. Misión cumplida. A cada uno vivo en algún sitio. Estoy vivo. Pero la vida que conocía ya no existe. Es curioso que mi vida tome este inesperado rumbo. He dado la espalda a viejos amigos para derrotar al enemigo común. Se ha quedado la interfaz. En la escena. Qué cosas más caras me pasan. El dispositivo y el contacto están a salvo. Vuelvan al cuartel para informar. Nueva alienígenas muertos. Ninguna baja. Perfecto. Aunque tenemos un herido, si no me equivoco. Hostia, tenemos dos heridos. What? ¿Cuándo me han herido a dos? Que yo sepa solo había uno. Añade dos de daño extra a los impactos de pistola. No voy a usar pistola. Concede más 10 de puntería y más 10 de defensa contra enemigos a baja altitud. Hostia, que son dos mejoras que no me interesa ninguna de las dos. Pero supongo que voy a coger esta para que en algún momento mi personaje estará en una altitud más alta que los enemigos. Y al menos me servirá de algo. Porque pistola no voy a usar nunca, así que... No le sirve de nada. Concede 5 de defensa por cada enemigo a la vista. Concede más 10 de probabilidades de crítico por cada enemigo a la vista. Hostias. Ah, en la otra no me interesaba ninguna y en esta me interesan las dos. Vale, pero esta suele ser siempre la primera línea. Así que defensa le va a venir muy bien. Crítico me iría mejor a otros. Esta siempre es la que va primero. Así que vamos a meterle defensa. Permite a la clase de apoyo moverse tres casillas adicionales. Esto es útil porque si necesitas llegar a alguien para ayudarle... Es muy útil. Permite que se activen los disparos de acelación ante los ataques enemigos. No solo en movimiento. Esto sería útil para cualquier otra clase. Pero para apoyo es más útil esto. Porque imagina que me matan a un compañero porque no consigo llegar hasta él. Sería estúpido. Con esto al menos me aseguro más posibilidades de que eso no pase. Cohete triturador. Cohete triturador. Dispara un cohete que provoca que todos los enemigos acertados reciban 33% de daño por todas las cosas durante los próximos cuatro turnos. Es menos potente que el cohete estándar. Pero la pasiva que tiene... Puede disparar un tiro especial que concede un disparo de acelación contra un único objetivo. El objetivo es una aprendización de puntería de menos 30. Una aprendizaje contra un conjunto. Hostias. Un disparo de acelación. Voy a coger el cohete Las dos son buenas Pero voy a coger el cohete Tenemos dos heridos Mierda Fusil de plasma ligero Eso me interesa bastante Intocará al hombre delgado Autopsia de grisálida Fusil de plasma ligero Dos cadáveres de sectoide Cinco cadáveres de hombre delgado ¿What? ¿No mataba tantos? Oh sí Cadáver de grisálida Hombre delgado capturado Doce fragmentos de armas No hay instalación disponible El taller Cada taller añade cinco ingenieros a la plantilla Bonificación de proximidad 7% A la devolución de los recursos Utilizados para construir vehículos Proyectos de la fundición e instalaciones Ojo Dos ingenieros, dos científicos y doscientos de dinero Seguiremos en contacto, comandante Ah, ya puedo aprender el tamaño de pelotón más uno O sea, ni me lo pienso Recuperación rápida Los soldados se curan el doble de rápido Más experiencia Que quiero los dos, la verdad Pero me he quedado pobre Pero es que quiero los dos Deberíamos empezar a interrogar al sujeto alienígena inmediatamente Ya, pero Falta un día para la autopsia O sea, no voy a calcerarlo Han llegado los nuevos ingenieros, comandante Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo Vale, no puedo hacer nada porque estamos excavando y construyendo De momento no voy a hacer nada aquí ¿Vale? Porque no me interesa gastar más dinero Ya estoy bastante pobre Mercado, gris Varios miembros del consejo han expresado su interés en adquirir algunos de los artefactos Que hemos recuperado Sin embargo, deberíamos tener cuidado a la hora de escoger los artículos de los que nos desprendemos El equipo de investigación podría no haber descubierto aún su auténtico valor Se puede vender libremente Vamos a venderlo No, pues el valor científico se puede vender libremente Pues venga, 70 de dinero que he ganado Ok De momento vamos bastante bien Tengo miedo de que se empiecen a tuercer las cosas Así que voy a guardar partida Si en algún momento veo que se tuercen las cosas Pues cargamos y ya está Pero bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿vale? Mañana seguiremos, supongo Me está gustando bastante el juego No voy a mentir Voy a guardarlo otra vez Porque así soy yo Me está gustando bastante Tienes Eh Gestión de recursos Tiene combate Estrategia Está guay Lista de naves En Europa tenemos dos Pero en el resto del mundo no hay ninguna Pero es que no tengo dinero No tengo dinero No sé, ya pensaré A ver Cómo organizamos la base No tengo ni idea Lo iremos pensando Cuartel El sueldo Eh Ese tiene un ascenso Ah, es el tío que hemos rescatado, ¿no? Ok Hostias Un ascenso, digo Tiene un huevo el cabrón Disparado Los dos turnos Vale Me interesa este Me interesa el cohete Igual que lo he hecho con el otro 100% de daño Contra enemigos robóticos Conceder un segundo disparo de reacción Si se está en guardia Y se acierta el primer disparo de reacción A ver No Suena bien, pero La mayoría de disparos de reacción Suelen fallar Y esto depende De que el primero acierte Para poder tirar el segundo Prefiero tener 100% de daño Contra enemigos robóticos No hemos encontrado ningún enemigo robótico Pero en algún momento lo haremos Y me alegra de tener este 100% más Vale, pues pondremos a este soldado en En el hueco En el nuevo hueco que tenemos Hemos comprado para llevar un soldado más Llevaremos a los que hemos llevado siempre Y a este Tengo a dos heridos Mierda En cuatro días Y cinco días Bueno, pues voy a volver a guardar 21 de marzo de 2015 La invasión alienígena ¿Os acordáis? En fin Hasta aquí hemos llegado por ahí Mañana seguiremos, ¿vale? Muchas gracias a todos por haber estado aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Y eso Mañana continuamos desde donde Desde donde lo hemos dejado Hasta mañana a todos Adiós